¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, yo soy Nacho, me hice de Monaguido Musical y bueno, pues andamos trabajando y al mismo tiempo andamos disfrutando de la naturaleza, de los regalos que Dios nos dio a través de este magnífico país, que es México. Hoy nos encontramos por acá, cerca del Paso del Macho, Veracruz, acá por Atoyal, ¿verdad? Atoyal, Veracruz, y bueno, pues estamos aquí con un amigo que ahorita les voy a decir quién es, de dónde viene, pa' dónde va, como dijo Aristóteles, dijo Sócrates, no sé quién soy, ni a dónde voy, ni a dónde vengo. Estamos postrados aquí en un nacimiento de agua, que se supone que aquí nace el río Atoyal. O sea, si ya tenemos el nacimiento, nomás que no lo pueden ver, porque saludos al niño Fidencio que está en camarógrafo en estos momentos. Y pues aquí están con nosotros, pues no sé, pero a mí me pareció agradable, se me tocó un baño, lástima que no tenemos el spitting list para esperarnos en un baño. ¿Qué tal, amigo? Gusto, saludarte. Igualmente, hermano. Eh, pues él es Jorge, Jorge Vargas, viene desde Estados Unidos Mexicanos a especialmente conocerme. Así es. Bueno, no se crean, pero bueno, aprovechando que ya está aquí en México, bueno, pues nos estamos empezando a conocer. Él es Jorge Vargas, él es oriundo de aquí de Cotazla, Veracruz, actualmente radica aquí en Jorquín. Y bueno, pues hoy, precisamente después de estar tanto tiempo platicando a través del chat, a través de las redes sociales, a través de la línea telefónica, porque muchas y en varias ocasiones me habló de los Estados Unidos. Y bueno, pues me acordé que estaba aquí, que yo venía para acá, le hablé al niño Fidencio. Oye, niño Fidencio, ¿dónde es paso del macho? Para ustedes aquí me hablan, yo te llevo, me dice. Y bueno, pues aprovechando, pues le hablé por teléfono, nos pusimos de acuerdo y nos vimos en la caseta de Fortín. Y de ahí nos vinimos, ahorita venimos a demoblar la descarga. Ya vamos de regreso ya. Jorge, muchas gracias por estar aquí conmigo, gracias. Es un placer estar contigo, mona. Es todo, ¿qué dice la buena vida, pues? Nada, nada, aquí, viendo los paisajes de Veracruz, de México. Dicen que Veracruz es de ayuda, menos sus carreteras. Menos sus carreteras. Menos sus carreteras. Bueno, les voy a contar, dejemos que les diga. Jorge, tú eres oriundo de Cotazla. Así es. ¿Te fuiste a los Estados Unidos buscando un sueño americano? Sí. ¿Qué edad tenías cuando te fuiste? 17 años. ¿Y ahorita tienes cuánto? 31. ¿Cuántos años estuviste allá? 13 años. 13 años. Cuando tú te fuiste a los 17 años, ¿cuál fue tu primer trabajo allá en los Estados Unidos? Mi primer trabajo fue limpiar el jardín de un americano. ¿Limpiar el jardín? ¿La constructor también? No, fue mi primer trabajo limpiar el jardín. Y limpiar la uva. La uva. Los viñeros, que le llaman. Los viñeros. Tengo entendido que sabes con tus camiones, que aprendiste a conducir camiones allá en los Estados Unidos. Que hoy estás aquí en México, de regreso a la tierra que te vieron a hacer, con tu familia, con tu gente, buscando trabajo. Y trabajar aquí en México con los camiones, ¿eh? Así es. ¿Cómo fue cuando tú te fuiste a tu hijo por esa inquietud o esa inquietud nació en los Estados Unidos? No, yo desde que recuerdo que tenía 6 o 7 años, esto era mi ilusión manejar un camión, un trailer. Pero aquí en México no se lo logró. Pero aquí en México no se lo logró por la edad, por la... porque vivía en un rancho. Como te lo piqué, iba a la escuela en burro, andaba en burro solamente, trabajando en el campo. Lo fui para los Estados Unidos y allá me dio la oportunidad de aprender a manejar los camiones. ¿En dónde te la dieron? No, en un vivero donde trabajaba, donde regresan las plantas. ¿Tú te fuiste de aquí a los 17 años? O sea, a los 17 años no habías tenido contacto alguno con el campo. No, ni con camioneta, ni coche, ni nada. ¿Y no tienes ningún familiar conocido, primo, padrino, de todo lo que no es nada? ¿Ningún vecino tampoco? Sí, un vecino, sí, un hijo de una matrima. ¿Y no le dijiste tú a él que te enseñaran? No, no, tenía 17 años, no. O sea, no tenías bien... bien clara tu idea, joven. No, sí tenía claro que me gustaba, me gustaba hacer eso, pero tú sabes que aquí en México no es tan fácil, es que la gente me dice la oportunidad, porque luego las compañías o porque son... las cosas cuestan más, ¿no entiendes? O sea, si tú tienes una camioneta, un coche y me lo cuestan a mí y te lo choco rápido, pues no voy a tener a lo mejor dinero para pagártelo a mí. No es más difícil, no porque no quieran, sino porque cuesta un... Y agrégale a todo eso, pues aparte de que las compañías o las empresas transportistas les prohíben a los operadores a traer un compañero, pues muchas veces aunque quisiéramos, no podemos, porque pues es una buena camioneta, es una familia más, es un hijo. O sea, ver un compañero a bordo del camion implica, pues no solo alimentos, también que te lleguen a firmar el camino, o que te lleguen a caer y te fracturaste, o los papás, ¿eh? No, tú eres el responsable, y más cuando estás mocoso, ya cuando eres una persona adulta, pues tú ya puedes decir, no sabes qué, pues no, no, no presiento ningún cargo de esto. Pero si es un chaval, con un menor de edad, ¿qué reacción pueden tener los padres? Dejémonos de eso. Vámonos a los entablos, ¿sabes qué? Vámonos viajando. Vámonos viajando, Polaris, no digas marca. Bueno, señores, él dice que estaba trabajando en un vivero en los Estados Unidos, cuando le dieron la oportunidad de tener, la, tener la, el, bueno, mejor dicho, le dieron la oportunidad de tener contacto con un camión, la primera vez que lo condujo, todo eso, bueno, vamos a escuchar lo de estudio de mano, ¿cómo fue? Tú entraste a trabajar en ese vivero, ¿de qué era el vivero? Eso de que, efectivamente, llevan muchísimas clases de plantas, se mandan para todos los estados de Estados Unidos. ¿Data de un arnato? De jarnato, para los jardines y todo eso, para todos los estados de Estados Unidos. Ok. Pero yo empecé como cualquier trabajador en el campo, o sea, fertilizando las plantas, rodando las plantas, echando las aguas, o sea, sí, cuidando las aguas. ¿Y ahí tienes camiones? Ellos, ellos, ellos cultivan sus, ellos creen sus plantas, la entregan a las galletas, o a los bolsos, o sea, y ellos hacen bien sus camiones, y todo eso, y empecé con eso, y luego empecé también como, lo voy a decir, jefe de personal, que dando, entregándole hojas a los demás paisanos que están allá, diciéndole su camionetita manual, y decían, tú vas a sacar estas plantas, tu aquella, tu aquella, y ahí estábamos, y eso fue como dos años. Al tercer año, ellos hacen su misma tierra para la mona, la mona, la mona, la mona, recueven la tierra, comercializan y todo, allá me dio la oportunidad de manejar el Tlaxcabo, eso le llaman, para agarrar la tierra, para agarrar las polvas, y ahí tenían un torto, me enseñaban a manejar, eran como unos 15 kilómetros, 10 kilómetros, y dividían, y ahí andaban de 10 velocidades, como un chico así, como un chico así, como un chico así, como un chico parecido, no me estaba en la escuela, pero un chico volteado, ¿no? ¿Tú le dijiste, tú le expresaste a tu jefe inmediato que querías aprender, o ahí te dijo, oye, tienes que aprender, porque es parte del trabajo que hacemos aquí? O sea, todos tienen que manejarlo, tú le dijiste, ¿tú le dijiste a él que iba a manejar? No, yo le dije que quería manejar, y también se me dijo, es muy complicado, porque, como te digo, yo hacía ese trabajo de repartir las órdenes a los otros paisanos, que no querían dejarme ir, y dije, no, tú me sirves aquí, allá puedo ganar otro nuevo, eso es lo que sí, pero yo lo único que quiero es manejar, mi misión siempre ha sido manejar los playboys a los camiones, y allá anduve peleando con ellos, y que ya me voy a seguir, me salgo de trabajar, y ya me dijeron a bajar eso. ¿Eso fue internamente dentro de ese tramo, dentro de esos 10 kilómetros? Ah, de esos 10 kilómetros, y después como, allá anduve como un año, año y medio, y eso era lo más en ese tramo, ya luego los otros eran para repartir, ahí sí ya tenías que ir a Washington, a Seattle, a Olympia, ya son como 400 kilómetros de distancia. ¿Pero ya tú ya has adquirido los conocimientos y la experiencia necesaria para llevarte el carro? Ajá, para llevarte el carro solo, y te hacen un pequeño, te mandan con los que ya saben, un poco más, unos, unas dos o tres veces, primero, para que agarres un poco de experiencia en la carretera, viajes más largos, ya cuando ellos ven que estás un poco preparado a tomarla solo, y te preguntan primero, ¿sientes que la puedes hacer solo? Dices que sí, y te mandan solo, si dices que no, no. Oye Jorge, tú que estuviste en los Estados Unidos, yo escucho actualmente a muchos adolescentes, gente adulta que aquí en México, o de plano no la están haciendo, entonces deciden migrar a, ya sea a otros estados, dentro de aquí de la República Mexicana, o incluso de los Estados Unidos, tú que ya estuviste por allá en los Estados Unidos, para ti en tu condición, en la que vamos todos, y nos brincamos al cerco, ¿es fácil la vida ya? No, viéndolo de un punto de vista, no es tan fácil, depende de lo que sepas hacer, si el médico no sabe hacer, no tienes una, porque la manejada es una profesión, pues es una profesión, no cualquiera lo hace, no cualquiera le gusta, y dice, si aquí en México no sabes hacer, o sea, al menos nada, a lo mejor si te conviene irte para Estados Unidos, o me dijo un amigo, tiene, ya que llegué, ¿qué vas a regresar a los Estados Unidos cuando acá la profesión se la comienza a hacer? Dice, pero nadie te da la oportunidad de aprender con nosotros. Ajá, o sea, que a ese lado, a lo mejor a mí que sí necesito ir, porque aprendí un poco, ¿no? Todo lo que necesito ahorita, lo estoy aprendiendo, ¿no? ¿Cómo entiendes? Estoy en el futuro de estar aprendiendo todavía. ¿Eres casado? Sí. ¿Tienes esposa y tienes hijos? Sí, tengo un hijo de verdadero. Cuando tú le dijiste a tu esposa que te querías venir a México, y a tu niño, ¿cuál fue la reacción de ellos? Bueno, de mi esposa, no estaba un poco... ¿No estaba de acuerdo? No estaba muy bien convencida, y mi niño, él dijo que sí, que ya venía, porque nunca había venido, acá estaban sus familiares, sus abuelos, sus tíos, sus primos, y yo, pues, con más razón, porque ya venía a mi papá, ya tres años sin verlos, y esto va para todos los paisanos que están allá, que si para ellos es más importante, para ellos es más importante el dinero, y los grupos de Estados Unidos, o justamente la comodidad, que no lo veo así, o sus familiares que están en México. Yo en mi caso, mejor, mis familiares, sí me gustaría estar allá, pero legalmente, no, de legal, porque estando de legal no puedes hacer lo que tú quieras. Es como en mi caso, yo manejaba allá, que me deshiera licencia en dos años, y a los campos, ¿entiendes? Cuando a lo mejor un camionero acá en México, que acabea químicos, o no sé, o cualquiera, esté ganando lo mismo que ganan las personas allá en el campo, y ellos acá manejando, que también son, como se dice, es una pliega dura, ¿sí, no? Sí, trabajos duros, pero allá en el campo, bajo la lluvia, lleno, porque para los que no han ido a Estados Unidos una vez, no piensen que van, si son maestros aquí, no piensen que van a llegar allá y ser maestros, no, no, claro, van a llegar al campo, o sea, lo más que nadie quiera hacer. El no tener papeles, no te da las oportunidades de salir adelante. Nada, o sea, tú llegas a los trabajos que nadie quiere hacer. Hablamos de papeles de naturalización, no hablamos de papeles de estudio. De nada les va a servir con que ustedes lleguen a los Estados Unidos con un título y con diplomas, premios, nada, si no son nacidos o emigrados. Lleven tu residencia y tu futuro. Entonces, si no tienen aquí en México las oportunidades que ustedes están buscando, mucho menos los van a dejar de ahí. En algunos casos pueden por la suerte, pero no todos van a ser así. Tú llegaste aquí a México y lo viste y dijiste, te voy a hablar monadillo. Me hablaste. Yo recuerdo que me hablaste. Me acuerdo que me preguntaste que hubiese ido a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a informarte, Juan Pablo. Son diferentes las categorías de la licencia que tenemos aquí a la que tienen allá en los Estados Unidos. Aquí tenemos A, que es el transporte de mensajes. Tenemos la B, que es carga general. La C también es carga general, pero es para vehículos de tres, seis por menos. La B es para trailers, dobles, es sencillos. Y luego sigue la D, que es para autoduses de turismo. Luego sigue la E, que es la de material peligroso. Y la última y la nueva categoría, la F, que es para taxis del aeropuerto. Son las categorías que tenemos aquí en México. ¿Qué categorías hay en Estados Unidos? ¿Cómo se clasifican ellas? Son tres categorías. ¿Tres categorías? Es la A, que se puede... ¿O la A que no es acá? Es como la B de México, federal. Carga general. Carga general. Esa es la A. A dobles, es una caja sencilla. Se me aclapen, se me recorten, se me aclapen, se me aclapen. Pero si vas a manejar dobles, entonces tienes que hacer un examen extra que le llama, ya le ponen a tu licencia ahí nomás. Estás catalogado para manejar dobles o frífes. Ya se manejan ocho frífes. ¿Y qué más? Para materiales peligrosos también es la A, pero le ponen ahí, se llama hazma, materiales peligrosos. Le ponen una letra ahí. Como aquí en México le hacen una cláusula. Ajá, una cláusula. Pero sigue siendo la A, la A. Y la B es para los bomberos y autobuses. ¿La B? La B ya y la C es para... Para hacer un bombero poder manejar los autobuses también. Ajá, de pasajes, de pasajes, de pasajes. Bueno. Para carros de bomberos, ambulancias, todo eso. Y la C es todo eso, como aquí la... para manejar tu coche también otra. Entonces tú venías buscando aquí en México sacar una licencia federal para manejar tu transporte de carga general. Ajá, de manera general. Y llegaste, no sabiendo qué licencia, el Secretario de Comunicaciones y Autobuses porque te dijeron, tú lo que necesitas es la B. Me hablaste también por teléfono para preguntarme que si era cierto esa licencia de tu país. Yo dije que sí, que eran licenciadas. También, tú por ahí, alguna persona me lo dijo, que por ahí intentaban sacarte un dinerito de este por facilitarte el trámite. Sí. ¿Cuál fue mi respuesta a lo que yo te dije en esto? O sea, tú me lo comentaste, pues. Que mientras no estuviera mucho, o algo que no llegara o no viera, que no tenía por qué haberle dinero a nadie. Que yo solo podía ir a la Secretaria de Comunicaciones y Autobuses o a un sanatorio en particular. y no tenía por qué no le dio a nadie. Es cierto, señores. Nosotros tenemos culpa, en parte por lo que los compañeros dicen. Si los compañeros van para allá y les quitan un dinero, aparte que ellos le ponen un poquito de crema y salsa a los tacos, entonces nos da pánico a todos. Quiero que sepan que en el 2010 yo saqué la licencia federal. Y también escuchaba a todos los compañeros, que no tienen la licencia. Mientras tengan, estén capacitados en sus facultades físicas y mentales, no tienen por qué andar sobornando. No se dejen sobornar. ¿Quién estoy yo? Así es mi manera de ver. Sí, yo pienso también lo mismo. ¿Te ahorraste todo ese dinero? Si no te lo hubiera dicho y yo te lo hubieras dado. ¿Cuántas personas de nosotros les hemos dado dinero a esa gente? Muchísimo. Pero bueno, ya estás aquí en México, ya tienes licencia federal. ¿Y ahora qué sirve? Busca el trabajo. Busca el trabajo. ¿Ya tienes algunas entrevistas? Sí, para la mañana tengo una entrevista. ¿Mañana? Sí, para la mañana a las 10 de la mañana. Pues te deseamos la mejor de las fuertes, hermano. Y pues, como te decía yo, cuando dije esta rato que estuvimos practicando, es muy difícil que te den la oportunidad. Y quien sea que te la dé, aprovecha. Porque... Usted ya tienes experiencia, pero la tienes allá en los Estados Unidos. Y aquí en México es otro rollo. Es otro rollo. Entonces, eres como alguien que apenas va... Es más, yo creo que estás peor. Sí, verdad. Porque el trailero que se hizo aquí en México, ya sabe cómo será justo. Ya tuvo la oportunidad de conocer las carreteras en este área de la ciudad. Y eso va a ser muy local. Y es la oportunidad esa, pues aprovechale y ojalá y que adquiere la experiencia. Y la vas a sentir ahí porque es lo que te gusta. De un plano, de un plano es lo que te gusta. Pero quédate ahí conserva, si no se, un, dos años. Ojalá y que la empresa esa tenga la oportunidad de viajar, por lo menos de aquí en México, porque no se puede viajar. Ya, de México, pues ya no, hombre. Está más difícil para acá todavía por las condiciones geográficas del terreno. Amigos, yo soy Nacho Moraguillo Musical. Me pueden encontrar en mi cuenta personal del Facebook como Ingenieros en Navegación Terrestre. También los invito a visitar mi página www.cachimberos.decat. Y si alguien de ustedes quiere poder ayudar a este muchacho de alguna manera, recomendándole a alguna empresa, ya sea como operador de patio, y después lo manden a la capacitación con los compañeros, o lo quieren llevar de compañero, también y darle esa experiencia que necesitan, ¡pues, échale en la mano! ¿Qué no, Jorge? Sí, gracias. ¿Y qué? ¿Tú no tienes algo o qué? Yo sí tengo un Facebook. A ver, ¿cuál es? Es el Jorge Vargas. Jorge Vargas, ¿qué más? Jorge Vargas Navarrete. Jorge Vargas Navarrete. Hay muchos, pero, pues, ahí hay muchos. O mi correo electrónico es, me pueden encontrar en Facebook por Jorge Vargas Navarrete, Jorge Vargas, arroba, webcables.com. Bueno. Está bien medio extraño. Se lo hemos escribido ahí para que no cuantan. Está medio... Hasta a mí que lo tengo aquí en Puerto, se me hizo raro. Sí, está medio raro. Ustedes ya saben, les encargo. Me han pedido muchos saludos, pero, ¿a quién saludo? No, por no me acuerdo de Dios. Y para que no se me agüite nada, es un saludo y un abrazo para todos. A todos. ¡Feliz año, amigos! Nos vemos. Desde... Desde... Paso del Macho. Paso del Macho, Baracruz. Yo soy Nacho, con la guía musical. Només, Jorge Vargas. Allá tenemos a Ño Fidelcio en las cámaras. Saludos y gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Adiós. 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 Gracias por ver el video.